¿Peluquería? Pelos. Sencillo, como tiene que ser. Así todo el mundo asocia el nombre al servicio. Los autónomos no pierden el tiempo. Así nos dimos cuenta de que es mejor ser claro y directo. Nuevo contrato autónomos único por una cuota de 9 euros al mes. Tarifa única para llamar a todos los fijos y móviles todos los días y a cualquier hora. Muy claro, ¿no? ¿Y qué compañía de móviles podía hacer algo tan simple? Movistar. Se rompieron la cabeza con el nombre. Y ahora, si te vienes a Movistar, llévate este Nokia con GPS por cero euros. Prefiero crear a destruir. Prefiero pensar que es posible. Prefiero colaborar. Prefiero quererme. Prefiero sabia. Porque sabia es el único producto de Danone elaborado con soja en lugar de leche, que gracias a sus proteínas vegetales, te nutre de forma limpia y natural. Podría ignorar, pero prefiero aprender. Sabia de soja de Danone. Quiénete. En Se llama Copla, los que no se rinden también merecen nuestro aplauso. Veo a mis compañeros y me da mucha pena. ¿Quién será el próximo? A mí lo más duro era elegir. Máxima tensión hasta el último minuto. Porque te lo mereces y te doy un 10. Vive la eliminatoria en directo junto a Charo Reina. Esta noche a las 10 menos cuarto con Eva González. Se llama Copla. En tus manos está mejorar su futuro. Y el tuyo. Porque hasta el 11 de febrero ponemos a tu disposición 3.125 plazas con 49 especialidades. Infórmate. Únete a las Fuerzas Armadas. Por tu futuro. Por el de todos. Gobierno de España. Le proteges del frío. Le proteges de sus enemigos. Y con Advance le proteges siempre del envejecimiento celular. Porque el impacto de los radicales libres puede neutralizarse con la combinación de antioxidantes de Advance que ayuda a prolongar la vida de sus células. Advance de Affinity. En Canal 2 Andalucía cada día cruzamos nuevas metas. Metas. Todo deporte. Los sábados y domingos a partir de las 12 en Canal 2 Andalucía. Confidencias. Secretos. Entrevista. ¿Te apetece charlar un rato? Joaquín Petit y la mejor compañía muestran su cara más íntima. Mil y una noches. Los viernes tienes mil y una razones para quedarte con nosotros en Canal 2 Andalucía. Bichos. Una colección increíble con ejemplares auténticos. Primera entrega El Escorpión por solo un euro el domingo 3 con tu diario. Hay quien piensa que la cabeza solo sirve para pensar. Hay quien piensa que solo las mujeres aprecian la suavidad. Hay quien piensa que HS es solo un champú anticaspa. Hay 11 HSs diferentes, uno para ti. Danette, Danone, listas para gustar. Nueva receta mejorada, ahora más sanas que nunca. Con un 85% de leche y un 3,5 de grasa. ¿Repetimos? ¡No! Ahora tú eliges nuevo sabor. Victoria asegurada, ganará crema tostada. ¡Te nota, se siente, brownie presidente! ¡Que no te imponga nada, bota leche o merengada! Vota en danette.es Para sorprender a una mujer, no hay nada como su plato preferido y un poco de romanticismo. Charcutería al plato Argal. El aroma y el sabor del jamón recién cortado. Charcutería al plato Argal. Tu plato preferido. Charcutería al plato Argal.